¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí! Sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo del Age of Empires 2 Hola, Fede. Y hola, Lucas. ¡Hola, hola! Estamos aquí. ¿Qué mapa tocó? ¿Continentales viste? Ni vi. Pero está bueno. Me encanta. Sí, está bueno. Ya fue. Estamos acá con Tulio y con Lucas en un glorioso 3 contra 3. Me tocaron los charrachenos. ¡Bien, Tulio! Tenés gonagros. ¡Tenés todo! Muy lindo. No solo tenés gonagros, tenés todo, como dijo Lucas. Yo los vikingos. Bien, bien, los vikingos para este mapa vienen al pelo. A ver, Fede, dejame adivinar tu civilización. Tengo gonagros, pero bueno. Yo tengo la mejor civilización que puede tocar para este mapa. ¿Qué tenés? Los persas. Ah, y una vez que te establezca, ¿vas a jugar tan bien, Fede, con eso? Ay, pero eso lo veo muy bien. Qué mal que soy, va a tener que tratarse lo más rápido posible. Dale, dale, dale. Concentración Aplenix. Concentración Aplenix. Se transforma. El loco se transforma. Lucas, no. Lucas se transforma, cada vez que puede leer. Ay, no, no, no. Para colmo estoy en una punta. Ay, no, 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 ya perdimos, ya perdimos. Che, ¿dónde están? Yo estoy en una punta. ¿Estoy en una punta y Tulio? En otra punta. Yo estoy en el medio, bien, genial. Sí. Sí. Hola. Así primero lo matan a ustedes. ¿Y qué opinas, Lu? ¿Qué opción tengo? Agárrate esta enseguida, mira. ¿Qué le parece? ¿Retirarse? Ay, Dios. Eso está bueno para LOL, Tulio. ¿Qué me sentengo? ¿Qué tal? Para reportar. Claro. Para reportar, ¿no? Para reportar, ¿no? Pero encima con la cara de serio, ¿viste? Para reportar. ¿Y qué opción tengo? ¿Qué tal? Reportar. Bien. A ver. A ver qué tienen ellos. Va a bajar mi madre, me va a caer. Vale. La pequeña Julia tiene los teutones, Juan Cruz tiene los ingleses e Ivox los bizantinos. No lo dimos. ¡Ey! Noche. Lucas. ¿Qué opción tengo? ¿Qué tal? ¿No retirarme? Jajaja. Ay, qué bueno. Si mis cálculos no fallan, esta es una partida. No sé ni qué número estamos. No lo sé. No sé. A mí me tiembla todo. Hace un frío. Hace mucho frío. Yo tengo... Ya te digo lo que tengo. Tengo dos remeras. No. Tengo una chumba que es abrigada. Manga larga. Tengo una remera manga larga también. Tengo un pullover. Y arriba del pullover tengo un bus. ¡Japa! ¡Uh! Estás armadito, Fede. Estoy hecho un hombre... Un hombre. Tú, tú, tú. ¡Ja! Decidaba eso para ser un hombre, viste. A ver. Es relleta, Fede. Pensé que eso ya había avanzado. Dios, eh. Tengo tanto frío que me... Que me tiembla la... 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 La lengua. Dios mío. Y eso que no hace tanto frío. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué químico? ¿Qué opción tengo? ¿Qué opción tengo? Bueno, el Lucas está morriendo de alguna incoherencia nuestra. Disculpa. RUN, YOU FOON RUN, YOU FONNY ¡Ajito! ¡Viste la oveja que te lleve, Tulio! ¡Qué buena persona que sos! ¡Qué buena persona que sos! ¡Corre! ¡Corre, Aldeana! 10 de 10 El equipo ¡Excelente! ¡Shalom, shalom! ¿Quién? Así dicen los perses Y así dicen los judíos también ¡Shalom, shalom! Miren esta piedra cuando tengan tiempo ¡Hermoso! Piedra y oro juntos, están como aliados ¡Hermoso! Es lindo, ponés un campamento minero ahí entre medio de las dos piedras y te pagues ¡Hermoso! ¡Es buenísimo! ¿Qué le pasa? ¿Viste lo viejo de Bar? ¡Uh, sí! ¡Las conozco esa! ¡Oh, sí! ¡Las conozco la conozco! Y así después se emborrachan Che, marquen dónde están Yo... Bien No había más nadie en el equipo ¡Jajajaja! Nunca jugaba para el bando enemigo, viste Sí, sí, estaba solo Sí, sí, estaba solo Ay, Dios mío ¡Está mal horno, Tulio! ¡Qué falta! ¡Bah! 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 Era una mezcla entre... Sarraceno y... Minotauro de Legends Mythology ¡Bah! ¡Bah! Che, qué pena que el Mythology se hiciera tan difícil de jugar Sí, la verdad que sí ¿Qué va a ser? Eh, lo que hay, Tulio, no mal En realidad tendríamos que empezar a jugarlo como... Empezamos a jugar el Ace Claro, así Así, viste Como si nada Che, podemos comerciar de acá... Ahí De todas partes podemos comerciar Marítimamente Yo voy a hacer una base acá Después, Fede, más cerquita tuyo Excelentemente Porque... A vos te ven... Ayudar más al principio Vale Por eso tengo que tratar de... Sacarlo Lo que pueda Lo que pueda No queda otra Sí, sí ¿Dónde está la tropiedra? Ahí Me tomé un champagne ¡Buena, Tulio! ¡Servies! Muy bien, Tulio, muy bien Ese avance Es el avance de la victoria Ese avance, Lucas Es el avance de la victoria Es el avance de la derrota de Juan Cruz ¡Uh! No puedo hacerlo No puedo hacerlo ahora Quiero hacerlo, pero no puedo Ay, perdón ¿Qué? ¿Se hizo cinco al día? No... Excelente ¿Qué? De nada ¿Qué, John? Son castillos Increíble ¿Qué, John? Pues, Marc, me salió todo perfecto Perfecto. ¿La pusiste? Si. Oh, que buen... Que buen... Que... Que buena noticia. Si, Tulio. Vos podés sacar Infantería y Arquería. Bueno, voy a hacer eso. Muy bien. Memo. Es barato. Es barato. Es barato. Y se vive mejor. Memo. Como el Virreinato del Río de la Plata. Si, yo que vos priorizaría la Arquería primero. Así te hacés más defensivo. Cosa de que yo pueda ayudar a Fede. Dale. ¿A Feda? No, a Fede. Vieron que... Hay mujeres que se llaman Federica. ¿En serio? Si, si, si. Yo jamás había escuchado ese nombre en una mujer. Yo he conocido a una mujer que se llama Federica. Hace muchos años. A mi me daría miedo. No sé si... Y eran mujeres, ¿estás segura? ¿Seguro? Si, eran mujeres, eran mujeres. ¿Segura? A veces tienen manita. Tienen como sorpresitas por ahí. Jajaja. 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 Y lo... Bueno, lo más loco es que también... Las amigas le decían Fede. En fin. Suena feo. Bueno, sí. Como... Como Yuli. Claro. A las Juliana. Claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Lucas. O Ano, como a los Julianos. Jajaja. Ano le decían. Puro y loco. Hola, Ano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ano? Che, Ano. ¿Vos sabés que estabas jugando al día el otro día? De amor. Era el asmerreír de todo el mundo. Jajaja. Bueno, los rusos, ¿viste? Toya. No. ¿Te acordás de Toya? Sí. Una vez con Tulio habíamos hablado con un... ¿Qué te pasa? Con unos rusos. Con unos rusos. Con unos rusos. Habíamos hablado con unos rusos en Skype. Y resulta que... Se llamaba Antón. Y le decían Antoya. Por Antoya, ¿viste? O Antosca. ¿Viste? Antosca. 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 Mi amor. Mi amor. Alguna vez lo voy a compartir en Facebook. Dios mío. Auxilio. Joder esa cosa. Tuve pesadillas. Che, tengo una duda. ¿Quién es el Violeta? Ram. Y Vox. Maldito. Cobraré venganza por todo lo que me has hecho. Ahí está. Este señor va acá. Todo baja así. Todo baja así. Sí, todo baja así. Muy bien. Vamos a hacer los centros urbanos bien alejaditos de la catombe. Este mapa está bueno para pescar. Sí, sí, es verdad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Vamos con las casas. No tengo mucha opción. ¿Y qué opción tengo? ¿Qué opción tengo? ¿Qué le parece? Las casas. Si está mal el cierre, decime. Está bien, chula. Está todo bien. Sí. Dato oscuro. Tiene que hacer más video. ¿Está probado como el Julepe? Más video, Vlogfe. La tortuga. No sé. ¡Oh! ¡Oh, oh! Un dupe Jampoon. Ori. Ori. Bien. ¡Vamos hacer las giras a Patricky! ¡Oh! ¡Shh! ¡Ébola, Patrocco! No me queda otra. ¿Qué opción tengo? ¿Qué tal Patricky? ¡Oh! Patricky. Vamos a hacer el muelle. 113 sale el muelle. No era 100, 120, 150... 113. No era redondeando a 5. ¡No es número redondo! ¡Voy a morir! Bueno, yo soy de esos locos que... Yo te conté Betulio una vez. Le pongo el volumen en la televisión. Bueno, en la televisión no veo. Pero en la radio, por ejemplo. Sí, por ejemplo, si estás en la tele jugando a una console de juego cosa que no tenés. O estás, no sé, algo y el volumen lo ponés siempre a un número redondo. Claro. ¡Porque estás loco! ¡Me morí de hambre! Yo lo pongo siempre en el 23. Obvio. Sí, el número me persiguió así que lo empecé a apreciar. Excelente. Como dice el dicho, si no podés, únete. Y me uní al número 23. Oh, Dios. No puedo. Sí, sí. Cuando ponés muchas granjas. Vamos a 25 Señores, 32 Necesito más granjeros No se olviden de las casas No, no, las casas voy a ir Estoy pensando, estoy viendo Lo estoy evaluando Ese pajarito que suena en el Ace es rarísimo Sí, encima, ¿lo has visto volar? Por la partida, es como azul Ah, yo lo veo amarillo El vestido ¿Te acuerdas de ese abuelo del vestido? Sí, me acuerdo, el abuelo del vestido Es una prueba de que las cosas estúpidas no trascienden Sí, no, no trascienden Solo por un momento Y usted, Lucas, si está por ahí concentrándose ¿Entiende lo que decimos? No 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 Jajaja 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 No, si, si Jaja Jajaja 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 Aca te cerró con tú tía, eh ¿Eh? Bien,男, Chulix ¿Eh? Eso ya está... está mal Sí, sí. Los primeros que estaban en la regla, pero bueno. Parece a propósito. Paso la regla actualizada. No, tranquilo, tranquilo. Paz y amor, muchachos. Después hace lo que se le canta. No, pero es verdad. Siempre tratando de sacar esa pequeña ventaja que yo no lo haría. ¡Ay, las casas! ¡Ay, las casas! ¡Me olvido de las casas! No, ya haría algo. Dios mío, qué raro que hice eso. Bueno, ya tengo que poner algo para avanzar. Ah, no puedo. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios? Parece un pedo del inframundo. Che, lo tengo horrible. O sea, lo tengo acá nomás acoso. Sí, yo también. Ah, Evox. Pasa que Evox. Es Evox. Es Iván. Soy Iván. Es Iván. Es Iván. Es Iván. Es Iván. Es Iván. ¿Viste? Como un dibujito un nuevo perro. ¡Shalom! 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 ¡Soy la Liard! ¡Soy la Liard de Israel! ¡Shalom! 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 ¡Por favor! ¡Entren todos al salón! ¡Ay! ¡La Liard del futuro! ¡La Liard de Israel! ¡Shalom! ¡No puedo avanzar de edad! ¿Estás avanzando? ¡Ya sé! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Yo también! 10 puntos para Grifin ¡Excelente! Voy a hacer un montón de castillos Voy a hacer un montón de castillos Para defender Bebe Estás osando A intermeterte a mí ¡Oh sí! ¡Uy! ¡Uy Dios! ¡Ducos! ¡Me cerraste muy adentro! ¡Era el colmo de los colmos! ¡Ja! ¡Mirá que! ¡Eviva! ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Nacho! ¡Hola Nacho! ¡Estás saliendo! ¡Estás saliendo en la partida número 134 Del Age of Empires 2! ¡Oh por Dios! ¡Estás grabando! ¡Hola! ¡No sabía que decir! ¿Qué tienes para decir a la gente Nacho? ¡Hola! ¡Hola gente! ¡Cambia una! ¡Suscribanse a mi canal! ¡Aprovechá! ¡El único momento que tenía! ¿Ya comiste Nacho? ¿Entonces podés jugar? ¿Entonces podés jugar? ¡Unito a la partida! ¡No! ¡Era re graso! ¡Caía uno de la nada! ¿Y quién mierda es este? ¡No! ¿Cómo van a decir eso Nacho? ¡Oh! ¡Miren el cielo! ¡Es Nacho! ¡No! ¡Tienen una bola de fuego! ¡Ahí en la gente los derrotaba a todos! ¡Adiante los bosqueritos viste! ¡Del bosque! Empezaban a salir ¡Chep! ¡Chep! ¿Puedo hacer barco para defenderme? ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena porque no puedo aprovechar esa mejora! ¿Quién está atacando? ¡Chep! ¡De los 35 no! ¡Ellos a mí me tardan! ¡No pasa nada! Si, es una torre de vigilancia Es JuanCru con milicia Pero ve a los... A los 40 ¡Eh! Un puestito, avanzado Está bien Ahí la veo a la Chulax A la Chulix A Plenix ¡Che! ¿Los mamelucos? Los mamarrachos, sí Si yo leo la mejora de... La caballería en la... La... La terrería ¿Funciona? Eh... Ay... Vos sabés que es una... Una pregunta que... He tenido muchas veces... Y nunca... 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 No... 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 Nacho, ayer fui a... A tu facultad Ayer... Lunes Ayer... El loco... Era Red Talk Ayer... Lunes... Me levanté a la mañana... ¿A qué hora fuiste, Fe? A las... 7 y media Y fui al aula magna... Ah... El aula magna... Ah... Al loco... Repetía todo... Pará... Eh... Y hasta qué hora estuviste... Hasta las... Yo entraba a 10 y 20... Hasta las 10... Uh... Si... Hasta las 10 y pico de la noche... Si... Hasta las 10 me parece que estuve... Yo tenía de 10 y 20 a 4 y 20... Ah... Pero de la mañana... Este tipo se queda hasta las 4 de la madrugada... Todo el día está... Cuatro horas... Che... Es a los 40... Si... Pero él me empezó tocando la base... Si... Che... Acá me vienen... Bueno... Parece que necesitan a alguien para... Separar y dar órdenes... Jeje... Necesitamos al... Nacho... El loco decía... Están teniendo problemas... De... Orden... Jeje... Che... Acá me vienen... Eh... Está... Solo en esta carreturía... Ah... No... Demonios... Demonios blancos... Grises... Y gachos... Y gachos... Tu... Another mutant... Another mutant... ¿Eh? Ay... Nooo... Ay... Me viene Julia... Me viene Julia... Me viene Julia... Me viene Julia... Yo no tengo nada... Lucas... Lucas... Hola... Algo para allá... 1... 2... 3... Llamame a Lucas... Cambio... Uy... Los monjes... Yo con los persas... Estoy agachando las manos... Bueno... Retiro acá... Voy para ahí... Ahí estoy bajando la lanza rocal... Siempre comete el mismo rol... Julia... No... Me está bajando un campo... Un campo maderero... Ay... Estoy hasta las manos... Agárrense... De las manos... Ahí voy... El tema es que se van a agarrar de mis manos... Es el gran... Es el gran... Ok... Joder... Dios mío... Para colmo estoy haciendo la gran Nacho... Nooo... Qué feo... No... Fede... Lo hice para que no siga mi ejemplo... Eres mentirosa... Che... Lucas... está viniendo... Porque estoy al horno... Sí... Sí... Acá mi base... Te necesito... Por favor... Porque está la Chulax... Con Todix... ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gente! Mis arqueros de caballo están convulsionando. ¿Cómo vas, Tulio? ¡Che, bien! ¡Avanzale, Iván! ¡Avance! ¡Buah! ¡Salió un che bien de la nada! ¡Bien, Luca! ¡Bien, bien, bien! Si querés, mandale algo para molestarla a Julia y devolver las cosas ahí a Juan Cruz. ¿Eh? Eh... Acabo de tratar de defenderme contra las cuantas. ¡Uy! ¡Siete! ¡Siete alineadores! ¡Sinuto! Bueno, muchachos. Me despido temporalmente. Bueno, muchachos. Temporalmente... ¿Quién es? Nos vemos. Temporalmente. Tempera. A ver, a ver, a ver. Paciencia. 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 Eh... Me bajó todo. Me bajó todo. Me bajó todo. Me bajó todo. Bien, bien. Sigamos haciendo ejército. Bla, bla, bla. Bla, bla. Ahí te ayudo, Lucas. Ahí te ayudo. Tulio. Tulio, avanzalo. ¡Ah! ¡Ahí está, Tulio! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Avanzalo, Iván! ¡Hacelo, mierda! Sin piedad. Sin piedad, Tulio, mandale lanzarrocas. Y empezá a hacer un agro tipo de eso. Ahí te voy a enviar toda la arquería que pueda. Y hago... Y hago... Elefante, Luca. Dale, tranqui. Tranqui. Yo acá los aguanto. Me mandarían... Ya la arrojamos con todo. Hacéle lanzarrocas con estos tres castillos, Tulio. Un lanzarrocas en cada uno y... Avanzale y los cinco más. Ojo que te mandó pura arquería. Bien, a ver... Ahí ataco, Lucas. Tengo un par de elefantes. Vamos a hacer mierda acá. Yo tengo lanzarrocas ahí preparadas también. Esperá que me liquidó la producción de oro. Me... 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 Bien, vamos, vamos, vamos. Vamos antes que se avive para ser... Para ser monjes. Ataca al medio, Lucas. ¿Sí? ¿Puede tardar con Julio? Sí, 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 sí. Yo acá la voy a retrasar, la voy a retrasar. Lo voy a hacer tener un retraso. No, eso suena muy jera. Dale, Tulio, avanzale, avanzale con... Sin piedad, sin piedad. Vale que la victoria está por tu lado, Tulio. Ahí te envío los... Los elefantitos te los envío contra Juan Cruz. Hey, a alguno le suena el recurso no hice el mercado. ¿Qué querés? Eh... Oro o alimento. Oro o alimento. Yo le paso alimento. Eh... Yo necesito un mercado, Fede. Ahí en tu punta. A ver, pará. Te hago mercado... Y muelle. Todo te hago. Un muelle, perdón, un muelle, Fede. Listo, hago las dos cosas, no importa. Vamos, vamos que ya... Estoy avanzando ahí. Sí, acá le vamos a pasar, eh. Seguimos haciendo elefantito. Voy a hacer un poco de todo. Un poco rico. ¿Y vos, Tulio, cómo venís ahí? ¡Excelente, excelente! Mirá que ya le está ayudando Juan Cruz. ¡Ataquemos con todo! Esperá que le mando los elefantes a Tulio, que creo que le van a servir mucho mejor. Dale, dale, porque ya me van a venir. Me van a querer sacar de acá. Dale, Tulio. Yo te envío los elefantes hacia vos. No. Pará que todavía económicamente estoy sin... No me importa. Uy, me viene la chulex. No, boludo, ya está. Me andas acá. Te voy a nomar un cuartel de tal, Tulio. Aguantá, aguantá, Tulio. Aguantá, fíjate. Hacé ejército y juntalo acá un poquito más atrás del castillo. Y ahí ya llega... Ay, mi elefante. No, pero les dije que me tenían que ayudar. Está llegando mi elefante, Tulio. A ver, a ver, a ver. Mirá, no me voy a dejar de terminar de construir el castillo. Fede. Fede. Con un elefante le lanzás piedra. Si. Voy con los dos. Dale que no le hace nada a los elefantes Se caen de risa Que risa rara tenía los elefantes Dale, voy a terminar de construir ahora Dale, dale que con mis elefantes Le damos tiempo, joder tiempo Acá me viene Lucas Ah, y el tema es que estoy muy mal económicamente para enfrentarme la historia Tengo que hacer comerse ¿A alguien le sobra el oro, por favor? Mmm, yo no tengo, tengo que empezar a hacer los mercados No, a mí no me sobra, fe No, no es así, loco Te re forro Che, envíenme un poco más y sigo construyendo Vale, Tulio, yo mirá, está empezando a hacer paladines Vos empezás a hacer a la guarda de los Tulio Igualmente yo se los estoy matando No, no tengo oro para nada Y hace campeones Tulio, bien, ahí está Con los campeones la va a poder robar Gracias, muchas gracias ¿Dónde están los molinos? Dale, que con estos paladines la aguanto, la aguanto Hago lo que pueda ¿Estás mirando el S? Sí Acá le gafó un Castilla a J ¿Qué opinión le merece la partida esta? Optó por el silencio Optó por el silencio, sí Se ve que está elaborando su respuesta Una medición muy profunda Bien, no tengo cosa ahí ¿Qué no tenés? Eh, al lavardero Bien Hace un agro, Tulio ¿Dónde tenés el mercadito, eh, eh, Lucas? Eh, hice un muelle, eh Mal ubicado lo tenés Ponelo acá al mercado Al mercado de tierra, dale Al mercado, sí, sí Para la América Creo, creo que el mío está bien puesto Donde lo tengo En el mercado De tierra A ver Sí, muy bien, Tulio Además que no sé si enviarlo ahí Porque atravesaría todo el mapa Ahora ahí me viene la chula Ay, qué guacho, gala Eh, dale que acá Tulio, el avance está por tu lado Acá yo estoy aguantando No, no, no es que Qué guacho a la chula Bueno, se supone que Acá Eh Les voy a hacer más daño Porque No, mis cosos Mis arqueros hacen más daño Tratá de avanzar rápidamente, Tulio Si Si ves preciso el hecho de hacer Eh Arietes Hacemos Yo acá no me lo vas a jugar Creo Sí, sí Todo tranquilo Ay, qué guacha Oh, me trajo un montón De De Caballería Vamos, vamos, vamos Esa lanza roca tiene que caer No me importa nada, loco Las lanza roca nomás Que sin la lanza roca yo no hace nada Ay, me viene con un agro Estoy al horno Rincón Nunca estoy al horno Capaz, te doy una ayuda Si Si No es mucho Pedir Vos Tulio Hacé más Eh, comenzás a hacer un agro Si podés ¿Y harás el logro? No Bueno, entonces Acá campeón Bien, excelente Tu ayuda acá En esta Eh, que vaya por ahí Viene al pelo Ah, la cuestión es que ya me puedo decir Igual es para ser ejército ¿Necesitás recursos de alguien? Eh, alimento Yo necesitaría un poco Muy bien Bueno, yo te voy a tratar de romperle esa torre a chula Capaz que acá caigo, pero bueno Nada, eso es lo de menos las torres Necesito más ayuda acá Limpiar este territorio Total, las torres con un par de lanza roca acá Necesito destruirle las lanza roca a ellas Necesito poder sacar un poco más de oro Muy bien Hay que avanzar más rápido por arriba también Si podemos Gracias, Luca ¿Por acá? Si, yo te voy a ayudar un poquitito también Dale Tulio, tu avance es decisivo Porque Mientras vos más avanzás y yo más aguanto Estamos más cerca de la victoria Porque dominamos el medio del mapa Y eso es importantísimo Ahí está Tulio No tiene ningún castillo Plantale la línea de... Listo Excelente Tulio Excelente ¿Sabés qué? Empezás a ser más campeones que otra cosa Así le vas directo a la fuente de producción del ejército Y ya lo dejas en coma Ahí va No, esto no No, esto no No, esto no Acá necesito oro Necesito madera No, está bien la cantidad de madera Parece que tengo un quilombo acá en mi base Recursos, ¿cómo andan? Bien de alimento y flojo del resto Pero está bien, me las arreglo Eh, ¿en qué estás flojo? En todo menos alimento Ahí te pasé una buena cantidad de horas Uh, gracias Con esto vamos a hacer Unos cuantos Unos cuantos elefantitos Mira Tulio La piedra forma la T A ver Oh Dios Eso significa que tengo que ir a consumir esa piedra No, si lo hago antes No Estoy cayendo ahí abajo Y se te vino J también Bien Mientras vos aguantás Rompele todo esto Excelente Lucas, gracias Ahí te llevo todo el ejército No se quedaría sin bajar Podría ser una buena cantidad de artilleros Es verdad Con todo lo que me pasasen Si querés te paso un poco más Alimento tengo bastante también No, el tema es que ahora estoy en límite de población Bueno Está mole ¿Querés que pruebas a llevar un poco a Tulio? Dale Y avanzamos por ese lado Y por el tuyo ¿Matenemos Fede? Aunque podemos avanzar por tu lado Fede ahora Sí, esto es normal Eh, no entiendo Están entrando por ahí No, están llevando Juan Cruz está llevando todo Bueno, entremos la Julia Fede No, no, no Lleva todo tu ejército a lo de Tulio No podemos perder el avance de Tulio Porque mirá el ejército que tiene Tulio Está avanzando a Plenix No, Julia deja contenerla Para que a mí me dé tiempo de hacer los elefantes A Julia deja que la mantenemos Yo me encargo de eso Llevale todo el ejército a Tulio Bueno Confíate en mí Todo, todo, todo Pará que se me trabó la arquería de mierda esta Bien, Tulio Fíjate que ahora te va a venir Juan Cruz Con un ejército grande Posiblemente Iván también esté planteando un ejército Por ahí Lo importante es estar preparado Con un ejército grande Bien, muy bien ¿Cómo venís por ahí, Tulio? ¿Bien? Sí, tengo que avanzar porque si no le voy a dar tiempo Vale, vale Si acá el tiempo es algo que ellos quieren abatatar Bien, 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 bien Muera, muera, muera Muera los salvajes unitarios Bien, Julia, matame todo lo que me gusta No, no diga eso Sí, sí, sí Porque cada muerte de un ejército de un soldado mío es de un elefante, Tulio Un elefante nuevo que se asoma Con sus ejércitas de Dumbo Y cuando llegue ese ejército de elefantes Caerá Caerán todos los británicos que no están Caerá Juan Cruz que es de los ingleses Aunque los ingleses de esa época eran mucho más nobles que los actuales En fin No Excelente Uy, eso, Tulio, está ideal para un agrazo Sí, pero no me lo traen Mirá esta La formación ¿Qué es eso? Ya no es pelotudo Ya no es pelotudo Bien, Julia, vení Vení, matame esto Matame esto Mirá Te llama Te llama a tirar uno de un agrazo Mirá, mirá, mirá Tíralo, 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 tíralo Sí, sí Ah Lo disfruta ella Y yo también Mirá, mirá De verdad Ya no es pelotudo Se reviene ahora Claro, pues viene, no viene Excelente, excelente Ya verás, pequeña Julia Ahora quien huye Huye, huyo puse Que vengan, que vengan los monagros Ay, me voy a perder ¿Me perdiste? Sí, me resacó Mirá esto Tulio, mirá la fuerza paquidérmica A ver, a ver Me extraña que no haya hecho monjes Eso porque de seguro se confió la chula Se confió lo dijo Cede no llega ni a la hora para sacarlo Bueno, bueno, fue decidido Esto aún no termina No, no te acordás del capítulo de esponja ¿Cuál? Le decía en la Olimpiada de Freidor Le decía Le decía No te alegres tanto Conjan, esto aún no termina Que luchar contra Patricia Sí, exactamente Te cago ardillito Se me extraña No, no Hoy no, empezaron los monjes Vení acá, vení acá Vení acá, Francisco Julio, me están matando los caballeros de la Orden Teutónica No, Pedro Vení acá No, se vino la chula ¿Dónde es? Ahí, acá ¿Para qué decís vos? No, no, para que comenzamos a avanzar Ah, dale nomás Yo no tengo lanzarroca nomás, pero bueno Ahí tengo yo Vamos al monje Ahí hay otro monje Y vamos a destruirle lo... ¿Dónde tiene? Acá Acá la fuente de los monjes Todos al monasterio Te piensas, pequeña Julia Que los persas Somos idiotas Vamos Vamos, elefantes A por todo Destruyan el monasterio Vamos Oh, excelente ese avance, Tulio Espectacular Sí, muy bien, Tulio La verdad Te acordás... Ojo ese campeón Bueno, no importa Te acordás... Ese negro Que decía... Peter me parece que se llama Sí, me saca ese campeón ahí, Lucas El negro que decía... Espectacular Sí, me acuerdo ¿Te acordás? Lucas, fijate ese campeón ¿Te acordás? Lucas, el campeón Sí, te acordás? Lucas, el campeón Lucas El campeón, boludo Ya le mataste como 50 al dar Ahí está No, 50, 50 Nada, eh... El tipo es el Peter Se hizo conocido por un... Por haber salido en el programa de... Policía en acción Que estaba re borracho pintando una... Un coso de una camineta Una camineta, sí, nada que... Va, para... Este video va dedicado a Karina ¡KARINA! A Karina1818 Que me parece que es el número Del usuario Que hace mucho tiempo Que añoraba O anhelaba Que a mí me toquen los persas Y que pueda ser elefantes Sí, loco Ahora que me puedo pensar Nunca te tocan los persas Nunca me tocan los persas Y cada vez que me tocan Doy lástima Doy asco Mirá, Tulio La batalla Contra el jabalí Mirá, mirá Eh, ojo, se la banca el jabalí Eh, le tuvo que dar un montón de... Un montón de ataques Se la banca el jabalí Y son jabalí Imagínate los jaguars Tururu Tal vez que se le da el jabalí Pegándole al... Al elefante O mataba Ivox ¡Avanzaste bien ahí a Iván eh! Muy bien el avance de Tulio fue excelente. Fede me dijo, avanzale Tulio, ahí avanzale. No, lo subí para nada eh. Lo único que me sorprendió Tulio es que teniendo nadros muy buenos no lo hiciste. ¿No? Los mejore pero no los hice porque siempre estuve en la máxima población. Sí, sabe. Bueno salió buena, yo pensé que por el equipo iba a ser muy despareja. ¿Y además el mapa? Ese. Mamma mía el mapa. Yo le veía fea. Muy fea, muy fea. Como cuando con él te corregí a la vez. Pero como que aprovechamos bien el terreno. Bueno, tu dominio del medio fue la clave. Claro, yo me doñía enseguida al medio. Muy bien. Y Juan Cruz estuvo bien. Pero lo debió haber ayudado a Iván. En vez de, viste, a veces, en vez de avanzarte a buen el medio, que tenía así boludeces, base así media pedorra. O sea, lo más prudente, es decir, lo mejor, quizá para ganar la partida inclusive, hubiese sido ayudarlo Iván en ese sentido. Porque... No es que Iván decía que si la podía revertir. Estaba... La ultimatum. Sí, la ultimatum. Bien, comencemos a juntar asedio. Yo ya tengo asedio. Los elefantes son tu asedio, Fede. Exactamente. Paquitermus. 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 Que vengan los elefantes. Ahí voy, mami. Mami. Jajajaja. ¿Qué fue esa risa? Mío. Es que Lucas pensó cosas que... No sé. Cosas chanchas. Ningún hombre debe saber. No, no, tampoco tanto. Ahí tienen los elefantes, escucha. Tiene que tener un... Un ultimatum de... Sí, pero te los hace mierda con todos estos, te creo. Vamos a ver. Se lavancan igual, eh. Mierda. Mirá, mirá cómo se lavanca. Este, este se llama Dumbo. Eh, Dumbo. Dumbo es el que está debajo del ataque. No, para que haya llorado. Yo lo voy a arrancar tanto. Oh, oh. Hay una invasión. Nos invaden. ¡No! Mirá todas las torres que hizo. Oh, tienen los munches ahí en el medio de las torres. Ahí se los mato. 1, 2... Ay, que guacho que me cerró las torres. Vamos. El ultimátum de Chulax. Yo cuando cae el bomb, tengo que ir a Fiverty para decirle que no lo conozco. Tengo que ir a Fiverty para decir que se ha llegado. Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen todos, por rutinas de abuelos. Hey, Fede, mira esto. Qué mejor que cubrir tu madrera con un buen ariete. Oh, sí. En especial, si te viene la caballería enemiga, el ariete puede andar a 200 km por hora. Comprelo en Mongolia, Producto Studio. En Mongolia. ¿Dónde tenía que irse? Muy fuerte. Mirá, mirá como se la sigue bancando el elefante. Es buen negocio ese elefante. Por favor. ¿Cuándo no lo ves? A pesar de las adversidades. Sí, se fueron los otros dos. Jeje. Ahí está, ahí está. No, pero a veces siguen viendo la partida, pero se minimiza y de ahí se empieza a tildar. No. Ah. Para terminar el face. Ah, esa no la tenía. Mirá la locura esto. Pea, ataquemos la misma torre. Si no hace roca, si no hace roca. Bueno. Esto es a lo macho. A lo macho será entonces. Y ataquemos la misma torre porque si no nos bajan todos. No. Y ahora la gente preguntará. ¿Qué fue de la vida de Nacho? Es verdad. No ha sido normal. Ahí está. Ahí no tengo un balanzo a roca. Ahora, las mías también. Mirá, fíjate. La tildación. No. Vos imagínate el uno que muere viste. Nada de oro. Nada de oro. No tenés nada de oro, ¿qué querés que te pase? Tengo 9200. Hemos ganado. ¿Pero qué? ¿Cómo? Ganamos destruyendo el mercado. Le rompí el centro urbano. No me di cuenta, no sabía que era el último que le quemó. Las torres son inhumanas, no contienen. Fede. Tú, tío. Miremos el mapa y vemos algunas cosas. A ver. Fijate a ver si he encontrado alguna cosa interesante. Hubo ahí el pasaje entre lo que era la isla de Iván y la isla de Juan Cruz. Hay un monje. El monje dice, con esta religión voy a dormir. Encima se le ve la pelada. A ver si encontrás el pájaro tuyo. Yo ya lo encontré. Ah, ahí lo encontré. ¿Dónde está? Está entre la ciudad de Jota y la conexión... Ah, entonces hay varios. Sí, sí. ¿Dónde está el tuyo? Está entre tu base y la de Lucas. Lucas. Ah, a ver mi base. Ahí está. Uh, ese se ve re bien. Hay un cactus ahí arriba. Saludando. Ah, ahí hay otro después. Más cerca de tu base. Sí, hay un montón de... Mirá ahí, apenas comienza la base de Lucas yendo desde tu base. Hay un jabalí que está... No, hay un aldeano con un hacha diciendo... Diciéndole al jabalí... Ven, te casaré. Y el jabalí diciendo... Atrúgete si puedes. No, es el jabalí de Lucas, el aldeano de Lucas. Sí, sí. Te iba a dar con todo. Después los aldeanos ahí... De Lucas juntando con el rastrillo... Haciendo como... Le di un ladrillazo. Un rastrillazo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno. A ver la estadística. Militares. Economía. Tecnología. Sociedad. Y puntuación total. A ver estadísticas militares. Muy bien, Tulio. Excelente, mirá. La relación de... Matada y pérdida. Y... Lucas por supuesto. Mirá Juan Cruz tuve la que pérdida. Increíble. Yo tuve bastantes pérdidas. Bueno, porque hice muchos arqueros. Mirá el ejército máximo. Mirá Julia, 60. Vos te dejaste matar. Sí, sí, sí. También me dejé matar. Mirá Julia, 60 el ejército máximo. Increíble. Muy poco. Increíble. Son caros. Son caros. Sí, sí, sí. Tienen mucha variedad también. Igualmente me hizo mucho antearquería. Hizo muchos campeones. Sí. Me resulta raro. Hizo muchos aldeanos seguro. Sí, para mí le sobraban los recursos... Muchos. No sabía qué decir. Sí, no. Lo que pasa es que iba antes mucho. Le sobraron mucho los recursos. Claro, claro. Alimento. Bien, alimento estábamos ahí bastante bien, yo qué sé. 90.000. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién estábamos? Hay 90.000 clavados los tuyos. Sí, sí. Es que le gustaban los números redondos a mí. ¡Gracias! 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 Sí, todos números redondos. Excepto la madera y los beneficios. Mirá los beneficios. Ustedes se llenaron de oro. Sí. Yo no. Yo hice muy poco... Igualmente yo arranqué muy tarde a hacer comercio. Bueno, igual IJ ni comerciaron. Claramente. Claramente. Y juntaron muy poco oro. En especial a Iván. O a Juan Cruz también hizo que le entraron... Ya casi terminada la partida. Bueno, en tiempos estuvimos todos bastante bien. Sí, bastante parejo. Muy lindo. Yo avancé bastante tarde a la feudal. A la feudal sí. Porque tuvo un percance. Es la imperial. Iván, por ejemplo. Iba casi a mi ritmo. Pero después de la imperial, remontó. Salió tercero en el imperial. Y me viste que en imperial uno o dos minutos tampoco hay mucha diferencia. Bueno, en algo ganó. En tecnología. Reliquias capturadas. Castillos totales. Bueno, y no supieron aprovechar... Julia, por lo menos, no supo aprovechar el tema de los monjes. Es decir, si ella me empezaba a convertir cada elefante, yo perdí hasta el horno. Para colmo, vos no se lo podés volver a convertir porque ella tiene la resistencia. Claro, exactamente. Ahí vemos la línea histórica. Muy buena partida de Tulio. Excelente partida de Lucas, por supuesto. Como siempre. Y bueno, espero que a todos les haya gustado. Y será hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.